¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Se verá la madera, se verá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo se verá, se verá, se verá El ladrillo se verá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo hierro se verá, se verá, se verá Todo hierro se verá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Johnny, Johnny, see mama Johnny, Johnny, see mama Johnny, Johnny, see mama Comiendo azúcar, no, na, na Diciendo mentiras, no, na, na Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, see mama Comiendo azúcar, no, na, na Diciendo mentiras, no, na, na Abre tu boca, ja, ja, ja afirma tao Diciendo mentiras En이� toungs HERE Abre tu boca Tiburón Bebé Tiburón Papá Tíburón Abuelo ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Hermanita Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas la tristeza Cuando nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles, comiendo patatas Y cantando juntas las mejores nanas Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita, mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelos Siempre vienen bien Construimos altas torres también Siempre conmigo hasta el final Siempre conmigo hasta el final Siempre conmigo hasta el final Papi, papi, nuestro guardián Siempre conmigo hasta el final Siempre conmigo hasta el final Papi, papi, papi Y un pastel fundido Y cosas horneadas para todos Papi, papi, papi Papi, papi, nuestro guardián Organiza un montón Nos enseña un montón Nos enseña un montón Nos enseña un montón Andar en bicicleta Volar una cometa Tiene cuentos para todos Papi, papi, papi Papi, 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 nos enseña un montón Papi, 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 nuestro guardián Organiza un montón Un campamento Un lugar para dos Hermanito Día Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mañana habrá Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Saltaremos, aprenderemos lo más rápido posible Cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos Correremos bajo el sol lo más rápido posible Que cantaremos Que cantaremos hacia las nubes, felices y peleones Felices y peleones Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Mañana habrá habilidad, la que hemos aprendido Se dominará y conquistará Y tal vez la enseñemos Y tal vez la enseñemos El pastelero Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero Que vive en Jewelry Lane Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Si conozco al pastelero Que vive en Jewelry Si conozco al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Que vive en Jewelry Lane Conoces tú al pastelero Pastelero, pastelero, pastelero Conoces tú al pastelero ¡Suscríbete al canal! Con los culpables del héroe que vive en Jury Lane Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Después de jubiles, lluvia sa Lluvia, lluvia, vete ya ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez subió En mi armario Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos, soy valiente Mis juguetes salvaré Algo se agarra a mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto fácilmente Y lo consiguió Algo va mal, algo brilla Mi armario florece, miedo me da En el suelo sombras bailan Niños comiendo azúcar Música Música Emili, Emili Comiendo azúcar Diciendo mentiras Abre la boca Choli, Choli Comiendo azúcar Diciendo mentiras Abre la boca Lili, Lili Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Moli, Moli Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Familia de dedos MOLA 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 ¡Gracias! 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 Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Gracias! 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 Cinco bebés Cinco bebés CINCO BEBÉS Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama ¡Qué sueño tengo! Dijo el bebé Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Y un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió, aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar, carcajear Los niños quisieron reír por ver un corderito El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños ¿Por qué ella lo quiere tan bien? Lo quiere bien, lo quiere bien ¿Por qué ella lo quiere tan bien? El profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O B-I-N-G-O Bingo Había un ajero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un ajero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Soy una tetera pequeña y fuerte Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té silbaré Inclíname y échame CINCO MONITOS CINCO MONITOS Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama ¡CUNCO MONITOS! ¡CUNCO MONITOS! ¡CUNCO MONITOS! ¡CUNCO MONITOS! Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor Y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes Si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos La pelota de Bingo ya no está Bingo y yo jugamos a buscar A buscar, a buscar Bingo y yo jugamos a buscar Un día soleado Iré la pelota muy lejos Muy lejos, muy lejos Iré la pelota muy lejos Muy, muy lejos Bingo fue a recuperarla Recuperarla, recuperarla Bingo fue a recuperarla Para volver a jugar Pero volvió sin nada Sin nada, sin nada Pero volvió sin nada La pelota ya no estaba Entonces yo fui a mirar A mirar, a mirar Entonces yo fui a mirar Miré todo el día Busqué la pelota aquí y allá Aquí y allá, aquí y allá Busqué la pelota aquí y allá Pero no la encontré Bingo estaba solo y triste Solo y triste Solo y triste Bingo estaba solo y triste Sin su juguete favorito Alguien llamó a la puerta A la puerta, a la puerta Alguien llamó a la puerta Y yo la abrí Nuestro vecino nos dio la pelota Nos dio la pelota Nos dio la pelota Nuestro vecino nos dio la pelota Estaba en su árbol Todos jugamos con la pelota Con la pelota Con la pelota Todos jugamos con la pelota Juntos los tres Juntos los tres Canción de los dulces Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! ¿Cuántos me quedan? Tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? 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 Cuando tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera Lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera Soy una tetera Soy una tetera Pequeña y fuerte Pequeña y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera Pequeña y fuerte Soy una tetera Pequeña y fuerte Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 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 Te deseamos todos cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Una monita saltan en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Concurso de canto Buenos días niños Quiero que os preparéis para la competencia de canto Que se llevará a cabo la próxima semana Capítulo 10 Preparémonos para cantar En voz alta, en voz alta Preparémonos para cantar El día del canto Practicaremos día y noche Día y noche Día y noche Practicaremos día y noche Para el día del canto Las hierbas son buenas para la voz Para la voz, para la voz Las hierbas son buenas para la voz Para el día del canto Cuando sea nuestro turno no temeremos, no temeremos, no temeremos Cuando sea nuestro turno no temeremos, es el día del canto Cantaremos alto y claro, alto y claro, alto y claro Cantaremos alto, claro, el día del canto Al ganador animaremos, animaremos, animaremos Al ganador animaremos el día del canto Nos esforzamos y nos divertimos, nos divertimos, nos divertimos Nos esforzamos y nos divertimos el día del canto Soy un pequeño bully Soy un pequeño bully, robusto y feliz Esta es mi alza y este mi nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Soy un pequeño bully, muy placer Te doo un ejemplo de lo que puedo hacer Giro mi alza para el lugar del nariz É só virar, estoy pronto para servir Soy un pequeño bully, robusto y feliz Esta es mi alza y este mi nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera Entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, cederá, cederá La madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae, el puente de Londres se cae, bella dama Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N-G-O-N, N-G-O Oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O y se llamaba Bingo Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Abuelo Tiburón Abuelo Tiburón, abuelo, tu turú, a cazar A escapar, tu turú, a escapar ¡Salvos ya! Santa Claus llegó a la ciudad ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo No intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá ¿Sabes mi amor? Pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Familia de dedos No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Mamá dedo, mamá dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Este perrito Hermana dedo, hermana dedo, hermana dedo ¿No? Abraham tienes, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te vas? Este perrito no tenía hogar, este perrito se perdió Este perrito tenía hambre, este perrito no tenía nada Este perrito lloró, uy, 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 todo el día Este perrito encontró familia, este perrito sintió amor Este perrito tenía comida, este perrito se divirtió Este perrito ladró, uy, 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 todo el camino a casa Este perrito tenía amigos, este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes, este perrito se divirtió Este perrito no lloró más y ahora es feliz Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes, pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 mamá haremos, sí, eso es lo que haremos. ¡Despertar! Al despertar, lávate la cara y también hay que ordenar No olvides hacer la cama Como te enseño mamá Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Plátanos, pávala, lávala Vístete para la escuela Plátanos, pávala, lávala, lávala Lleva siempre la cartera Plátanos, pávala, lávala, lávala No olvides sonreír serás mucho más feliz saluda a tus amiguitos sé sincero y sé tú mismo sea amable con los demás en la escuela disfrutarás aprender es tan genial sé valiente y audaz niñas comiendo azúcar Patrick, Patrick, sí profe comiendo azúcar no profe diciendo mentiras no profe abre la boca Oscar, Oscar sí profe comiendo azúcar no profe diciendo mentiras no profe abre la boca David, David, sí profe comiendo azúcar no profe diciendo mentiras no profe abre la boca ja, ja, ja Oliver, Oliver, sí profe comiendo azúcar no profe Diciendo mentiras, no, profe Abre la boca, ja, ja, ja ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Si fuera un rey! ¿Sería una obra de arte si fuera un rey verdadero con un anillo de oro? Ojalá fuera un rey, rey de todo Si fuera rey de Japón haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia dibujaría una obra de arte Si fuera un rey verdadero con un anillo de oro ¡Poli tenía una muñeca! ¡Poli tenía una muñeca! La enferma urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Baila conmigo! Sacude tus hombros, sacude tus hombros Baila conmigo, baila conmigo Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta Baila conmigo, baila conmigo Mano derecha arriba, mano izquierda abajo ¡Es un baile de rumba! Manos en la cintura, manos en la cintura Baila conmigo, baila conmigo Gira y gira, gira y gira ¡Es un baile de cha-cha! Golpea tus pies, golpea tus pies Baila conmigo, baila conmigo Golpea tus dos pies ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera Cederá 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 La madera Cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama El ladrillo El ladrillo cederá 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 El ladrillo Cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo hierro Cederá 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 Todo hierro Cederá Bella dama Entonces usa oro y plata Oro y plata Oro y plata Entonces usa oro y plata Bella dama El puente de Londres Se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres Se cae Bella dama Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz Te deseamos todos cumpleaños feliz ¡Poli tenía una muñeca! ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Siete pasos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7 días de la semana Hay 7 días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay 7 días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay 7 días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay 7 días en una semana La, 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 la Johnny Johnny C Mama Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Escondite Escondite Corre, corre, huye Jugamos al Escondite Hoy Cuenta hasta diez No haces un vistazo Corre, corre, huye Corre, corre, huye Jugamos al Escondite Hoy Cuenta hasta diez No haces un vistazo Corre, corre, huye Oye, oye Me atrapaste Yo estaba detrás De ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye Libérame Corre, corre, huye Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas Tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas Tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas Tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor Tres bolsas Tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Johnny, Johnny, see mama Johnny, Johnny, see mama Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, see mama Johnny, Johnny, see mama Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Estás dormido Estás dormido Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Dinc, 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 dinc Dinc, 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 dinc ¡Dum! ¡Ding-dang-dum! Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse ¡Ding-dang-dum! ¡Ding-dang-dum! Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse ¡Ding-dang-dum! 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 ¡Buenos hábitos! ¡Ding-dang-dum! 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 Peina bien tu pelo Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Gentilmente, suavemente Peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Gentilmente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos ojos, dos ojos, dos ojos Mi oso de peluche tiene dos ojos, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene una nariz, una nariz, una nariz Mi oso de peluche tiene una nariz, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos orejas, dos orejas, dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos brazos, dos brazos, dos brazos Mi oso de peluche tiene dos brazos, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas Mi oso de peluche tiene dos piernas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas, cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas, amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene dos juegos, amo a mi oso de peluche ¡Suscríbete! 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 Eran diez en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Había uno en la cama y el pequeñito dijo Me siento solo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Eran dos en la cama y el pequeñito dijo Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar No, mamá Diciendo mentiras No, mamá No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Seis patitos Seis patitos Un día conocí Unos flacos y rubios Vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Soy una tetera lista Si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera lista Soy una tetera Pequeña Y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Y échame Y échame Mary tiene un corderito 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 La siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y sólo quedaron Cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas Y geniales La maestra dijo Comed, comed, comed Y sólo quedaron Tres manzanas, tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comed, comed, comed Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comed, comed, comed Y solo quedó una manzana Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comed, comed, comed Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Cuántos dedos Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Cuántos dedos en una mano Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Cuántos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? 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 Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Inci, Inci, Inci Araña Pisen, 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 pisen fuerte Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, otra vez subió Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Volando fuera de vista Vamos con una cometa Ovejita negra Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Inci Winci Araña Inci Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci Winci Araña Inci Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci Winci Araña Inci Winci Araña Otra vez subió Inci Winci Araña Inci Winci Araña Insi Winsi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Insi Winsi Araña Otra vez subió Insi Winsi Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Insi Winsi Araña Otra vez subió Osito Gírate Osito, osito Gírate Osito, osito Toca el suelo Osito, osito Salta alto Osito, osito Toca el cielo Osito, osito Agáchate Osito, osito Toca un pie Osito, osito Apaga la luz Osito, osito Di buenas noches Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ya va Que ya va Que ya va Y a donde quiera Que ya va El cordero Va detrás Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ya va Que ya va Que ya va Y a donde quiera Que ya va El cordero Va detrás Y un día El colegio La siguió La siguió La siguió Y un día El colegio La siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Estás dormido Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun Estás dormido Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun Estás dormido Estás dormido Mi bebé Mi bebé Hora de levantarse Hora de levantarse Din, dan, dun Din, dan, dun El viejo McDonald Tenía una granja En su granja En su granja tenía un gatito, ia, ia, oh Con un miau por aquí, con un miau por allá Por todas partes, iau, miau, miau El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh En su granja tenía un patito, ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Por ti, mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos qué pasa No te preocupes, te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces, ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barraremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Mamá, mamá, por ti Si eso es lo que haremos